a este sorteo 27-39 de su lotería del Risaralda. En esta noche les presento el comité veedor que nos está acompañando para garantizar total transparencia y seguridad en nuestro sorteo. En esta noche nos acompaña nuestro delegado por la gerencia de la lotería del Risaralda, Walter René Mulano, la delegada de control interno Ana Valeria Restrepo Salazar, delegada de la Secretaría de Gobierno Leidy, Joana Arena Zapata y el delegado de apostar John Alejandro Vélez. Los invitamos a todos ustedes para que Cielisten y en este momento empiecen a conocer los números ganadores de nuestros cuatro secos para la beca, cada uno por 30 millones de pesos. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Vamos a conocer nuestro primer seco para la beca. Se detienen las baloteras y tenemos el número ganador. 7, 5, 5, 8 de la serie 189. 75, 58 de la serie 189, el número ganador de nuestro primer seco para la beca. Inicia el sorteo de las baloteras. Vamos por nuestro segundo seco para la beca. Tenemos nuestro segundo seco para la beca. y el número ganador es 7, 4, 4, 7 de la serie 92. 74, 47 de la serie 92, el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Inicia el sorteo de las baloteras y conociremos a continuación el tercer seco para la beca en esta noche de miércoles. Y el número ganador de nuestro tercer seco para la beca es 1, 5, 8, 6, 7 de la serie 93. Y el número ganador de nuestro tercer seco para la beca es 1, 5, 8, 6, 7 de la serie 93. De la serie 99. De la serie 99. 15, 8, 6 de la serie 199. El número ganador de nuestro tercer seco para la beca. Y cerramos nuestro cuarto seco para la beca. A continuación que inicia el sorteo de las baloteras. Tenemos el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. 1, 8, 0, 9 de la serie 45. 1, 8, 0, 9 de la serie 45. El número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. Si cerramos estos cuatro secos. Y pasamos a nuestros tres secos cafeteros. Cada uno por 35 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Inicia el sorteo. Vamos a conocer nuestro primer seco cafetero. 1, 8, 0, 9 de la serie 45. 1, 9 de la serie 45. Nuestro primer seco cafetero por 35 millones. El número ganador es 0, 1, 0, 4 de la serie 157. 0, 1, 0, 4 de la serie 157. El número ganador de nuestro primer seco cafetero. Vamos por nuestro segundo seco cafetero en esta noche por otros 35 millones de pesos. Se detienen las baloteras y por 35 millones de pesos. El número ganador es 5, 0, 8, 4 de la serie 135. 50, 0, 8, 4 de la serie 135. El número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Y cerramos nuestros secos cafeteros a continuación. Otros 35 millones de pesos están en juego. Cerramos nuestros secos cafetero por 35 millones de pesos con el número 8, 9, 5, 0 de la serie 144. 89, 0, 8, 9, 50 de la serie 144. El número ganador de nuestro tercer seco cafetero. Vamos por nuestros dos secos pan negocio. Cada uno por 40 millones. Siguen subiendo nuestros premios. Vamos por nuestro primer seco pan negocio. Se detienen las baloteras y por 40 millones de pesos el primer seco pan negocio es 6, 6, 8, 1 de la serie 102. 66, 81 de la serie 102, el número ganador de nuestro primer seco pan negocio por 40 millones de pesos. Inicia el sorteo de las baloteras. Vamos a conocer nuestro segundo seco pan negocio. Para el negocio por 40 millones de pesos nuestro primer seco es 7, 3, 9, 7 de la serie 185. 73, 97 de la serie 185, el número ganador de nuestro segundo seco pan negocio por 40 millones de pesos. A continuación nuestro seco compra auto. 45 millones de pesos están en juego. Se detienen las baloteras y compra auto. Tenemos como número ganador de este seco el 3, 3, 7, 0 de la serie 13. 33, 30 y 3, 70 de la serie 13, el número ganador de nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos. Y a continuación nuestra escalera millonaria. Inicia el sorteo de las baloteras. Suerte para todos ustedes. ¡Gracias! Se detienen las baloteras y para la escalera millonaria tenemos como número ganador 7, 0, 3, 0 de la serie 84. 70, 30 de la serie 84, el número ganador de nuestra escalera millonaria. Antes de nuestros sorteos habituales por nuestro canal Telecafé, hicimos nuestros pre-sorteos de 12 secos de paseo cada uno por 20 millones de pesos y de nuestros secos de lujo por 25 millones de pesos. El sorteo y la transmisión están a través de nuestra fanpage. Pero a continuación a través de nuestro canal Telecafé les vamos a poner en pantalla los números ganadores para que ustedes también puedan comparar. Así que los invitamos a para que comparen con sus billetes de lotería nuestros secos de paseo por 20 millones de pesos. 74, 05, serie 79, 08, 98 de la serie 157, 66, 72 de la serie 157, 26, 68 de la serie 151, 45, 32 de la serie 107, 99, 94 de la serie 145, 26, 90 de la serie 122, 22, 96 de la serie 157. De la serie 33, 54, 84 de la serie 195, 68, 55 de la serie 62, 49, 84 de la serie 43, 74, 13 de la serie 15. Y a continuación los números de nuestros secos de lujo son 5, cada uno por 25 millones de pesos. Y los números ganadores son 64, 31 de la serie 116, 98, 85 de la serie 116, 75, 60 de la serie 133 y 16, 39 de la serie 117 y 36, 27 de la serie 129. Muy bien, en este sorteo 27, 39 de su lotería del Risaralda. Hoy, miércoles 13 de abril del año 2022, llega un momento muy esperado y es el sorteo de nuestro premio mayor por 1.400 millones de pesos, pero antes le preguntamos a nuestra delegada si autoriza este sorteo, delegada, ¿autoriza usted este sorteo? Se autoriza. Autorizado el sorteo, le invitamos a todos ustedes para que comparen con sus billetes de lotería y que inicie el sorteo de las baloteras. Suerte para todos ustedes. Se detienen por completo las baloteras y tenemos el número ganador en esta noche de lotería del Risaralda. El número 1, 3, 0, 7 de la serie 155. Repetimos, 1, 3, 0, 7 de la serie 155. 3, 0, 7 de la serie 155 es el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería del Risaralda, delegada. ¿Es correcto el número? Es correcto. Siendo correcto el número, ¿aprueba usted este sorteo 2739 de la lotería del Risaralda para hoy, miércoles 13 de abril del año 2022? Es aprobado. Es aprobado. Felicitaciones a todos los ganadores en esta noche. Recuerden nuestro próximo sorteo. La próxima semana, habitualmente los viernes, regresamos a nuestro horario a las 11 en punto por nuestro canal Telecafe. Telecafe Easy.